Bueno amigos, te lo cuento ya, aquí tenemos a Luna Buster, que nos va a hablar un poco de su papel en la nueva novela de Caracol, Tarde lo conocí. Bueno, les cuento, Sonia Maestre es una mujer elegante, es una mujer pudiente, que se enamora de un hombre, se enamora perdidamente de un hombre, que a poco tiempo de casarse conoce a Patricia Terán. Y a Sonia, pues nada, le llega esta piedra en el zapato y está dispuesta a todo para salvar su matrimonio. Y bueno, va surgiendo una oscuridad y una maldad dentro de ella para vengarse de Patricia, esa es a Sonia. Bueno, ¿qué experiencia ha dejado este papel en ti? En lo personal me deja un grandísimo aprendizaje en mi carrera, digamos. Es maravilloso haber conocido a todo este elenco porque es maravilloso, los admite cada uno de ellos porque son profesionales y seres humanos muy bonitos. Y en mi profesión pues me deja mucho aprendizaje, mucho aprendizaje, con ganas de más. Muchísimas gracias, me hablo Yanis Ferreira para Te lo cuento ya.